Antes de la cuarentena compré un boleto para ir a ver a mi banda favorita Pero a mí no me dejan entrar muy seguido a lugares más de 18 Porque bueno, tengo cara de una niña de 14 aunque tengo 19 Por esas razones siempre, pero siempre, siempre cargo conmigo mi identificación oficial Pero por alguna razón que todavía no alcanzo a comprender Ese día de camino al concierto la perdí Cuando llegué al concierto claramente no me dejaron pasar Así que de alguna manera convencí a mi madre de que mandara mi pasaporte en un Uber de un punto de la ciudad al otro Si tú eres un adulto o un niño un poco más consciente de su realidad Sabrás que estas cosas son peligrosas Luego fui con el guardia y me dijo, no, esta no eres tú Y se me acabó el tiempo así que ve y busca la parte 2 Parte 2 de cuando quise entrar a un concierto pero no me dejaron porque creyeron que tenía 14 Después de que mi madre me mandó el pasaporte, fui con el guardia y él me dijo No, esta no eres tú Sucede que en el pasaporte tengo el cabello corto y negro, muy corto Y ahora pues lo tengo así y me maquillo así, entonces realmente no me parecía La banda estaba a punto de tocar, todo estaba por iniciar y yo todavía no podía entrar al concierto Después de implorarle y jurarle al guardia de que si era yo la de la foto me dijo Ok, dime tu curb Y para mi buena suerte, si me lo sé, entonces puedo entrar al concierto Moraleja Si eres mayor de edad pero tienes cara de infante, apréndete tu curb Como sea, apréndetelo Ay por Dios, adoro tu falda, ¿dónde la compraste? Era de mi mamá en los 80 Ah, un clásico Es adorable Gracias Es la falda más horrenda que haya visto Just came here to the party for the drugs Drugs, 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 drugs I'm not trying to make a friend or fall in love Love, 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 love So just stop the faking no mamá, tú guarenais por el guano la cuna que lleva que su te esto su la sacre un pacto mal, no me picaos, graben a play ay, ay, ay aunque me interesa, no soy una de esas lo mismo de siempre dijo que era muy egoísta bla 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 bla, etc entera. ¿Tú? Pero si tú hagas abogable. Lo sé, eso es lo que yo le dije. Magdalena, tu pregunta es, ¿cuál podrías decir que ha sido tu mayor logro y por qué? Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todos el tiempo perfecto. Considero muchas gracias. Pues no me dicen hoy, el estrés adelgaza. Mira cariños, el estrés adelgazara, yo sería invisible. Oh, fucking God, fuck no. What? God, no, fucking shit, whatever. Oh.